en el campo anato ubicado en la localidad de san andrés en la provincia marván se llevó a cabo la décima versión del día departamental del arroz en el beni evento en el cual se mostraron distintas propuestas técnicas y comerciales relacionadas al cultivo de este vital cereal wolf rolón encargado de línea en el beni relató las potencialidades de este departamento para que en breve se convierta en el mayor productor de arroz a nivel nacional el beni es ahora el que produce el 30 por ciento del arroz nacional con una producción de 137 mil toneladas aproximadamente tiene una un rendimiento por encima de la media nacional es de 3.3 toneladas por hectárea nuestra intención es volvernos convertirnos en el principal productor nacional de arroz corroborando el dato david pérez presidente de la asociación de productores de arroz en el beni explicó los actuales niveles productivos que se logran con ese cultivo nuestros agricultores más antiguos tienen arriba de como 14 años ya produciendo arroz en el beni y en este tiempo hemos demostrado que en el beni se puede hacer agricultura en rendimiento estamos con mejores rindes en todo el país por las condiciones que tenemos no paola román encargada de semillas de línea y un pantallazo general sobre la generación de semillas a nivel nacional cuando hablamos de términos de hacer semillas estamos cuidando mucho el término de calidad y no cantidad son dos cosas muy diferentes en la producción de grano comercial y lo que es producción de semilla comercial entonces en semilla lo que nosotros cuidamos es la calidad finalmente veamos el aporte de importantes firmas comerciales que respaldaron este encuentro técnico estamos presentes en esta feria con nuestros productos como ser nuestra trasplantadora de arroz de ocho líneas y nuestro tractor de la línea serie 30 el modelo 80 30 equipos adecuados para el manejo de arroz lo que es el arroz tenemos todo el paquete completo no tenemos de lo que es premergente hasta las últimas aplicación que vendría a ser la los chinches no bueno aquí mainter con la línea de tractores ls presente en esta décima versión del día del arroz en un importante departamento que vemos que se está desarrollando mucho que bueno ahora viendo el trabajo que están realizando creemos que hay un gran potencial para desarrollar este cultivo que tiene un ya un buen avance acá en la zona no